¡Qué show, qué show! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Buenos días! Muy buenos días, este, días porque son las 13, 17 de la mañana y nos toca regresar a casa, por fin, este, sí, es un poco emocionante, no he dormido, no he dormido más, por eso me ven con esta cara de, de zombie, porque, pues si vieron el video pasado del que, pasado, pasado, este, vieron que lo acabé el video ahí en la lavandería, porque todavía me faltaba doblar la ropa y todavía vine a darle aquí su buen, su buena limpiada, ahí está todo eso limpio, aquí como ven, bueno, está un poco desordenado, pero esto siempre agarra polvo, abajo el piso, bien brillosito, como siempre, y aquí igual todo bien brillosito, antes de que me vaya, miren, aquí también, bueno, ahí obviamente que no se ve, voy a agarrar una lámpara, pero, este, obviamente que, este, cada vez que me voy, y aquí también, este es donde siempre se ensucia mucho, bueno, ahí en ese lugarcito donde pisa uno, ahí está bien sucio, y esta cosa, muestra, se lo enseño bien, esta cosa lo limpia, pero bastante bien, no es por emoción ni nada, pero, pero si quieren un carro limpio, este, y este también le paso aquí en el tablero, y ahí se ve medio brillosón, este, nada, ya vieron mis maletas, perdón, me pasé para acá, pero ya vieron mis maletas, ahora sí, listos para irnos, acabé de pedir mi Uber, dice que llega como en 15 minutos, 17 más o menos, entonces llega como 3 y media, y que se haga otros 15, de aquí a Waxbury, a la parada de, del autobús, son como, llego como 10 para las 4, mi, mi, mi camión sale a las 4, entonces, justamente a tiempo vamos a salir, hace calor todavía, bueno, aunque estuvo lloviendo todo el día ayer, todavía hace calor, entonces, pues nada, ahorita nos vemos a la cafetería, porque voy a agarrar algo de beber, y, pues nada, ahorita nos vemos para allá, les sigo explicando que show, también deberás, antes de irse, y dejar su carro así, si van a, si ustedes saben que van a tardar, no sé, una semana, dos, pues lo más recomendable, es que aquí, en esta cosa, oh, no se ve, y no traigo la lámpara, a ver, espérame, no, si lo volvió a poner ahí atrás la lámpara, bueno, después se los enseño, pero, este botoncito rojo, es una, es un switch, entonces, este, este es el que apaga todo, ahorita lo van a ver, y es muy recomendable, para que tus pilas no, pues no lo estén chupando a cada rato, y cuando vengas, puede arrancar, ahí, para acá, de este lado, y ahí está, bueno, vamos a ver este, seguro automático, digo, manual, perdón, y, nomás déjame revisar, puedo ver si tengo las llaves, si tengo las llaves, fuga, bueno, ya se nos queda el lobito, porte bien, nos vemos, lobito, adiós, ay, mi mano se ve muy grande, es que no tengo la, la, la ancha, pues no van a creer que me pasó, algo de locos, este, pues, como les dije que, tardé, bueno, no he dormido nada, ¿verdad?, y tardé, ahí, lavando y todo eso, y mi tarjeta morada no la encontraba, y anduve corriendo, y ya hasta llegó el Uber, ya ni agarré nada de, de tomar, entonces, nos vemos allá en, este, en la terminal de autobuses, sobres, pues ya llegamos, justamente a las 4 de la mañana, y no está el camión, este, lo que les estaba yo comentando hace un rato, es que se, que se perdió el, se me había perdido la tarjeta morada, con la que hago el, pago el diésel, y entro a las terminales, y dijeron que la encontraron adentro de la, de la secadora, ya andaba yo, ando cansadón, ya, más bien dicho, este, para los que preguntan en qué cambio me voy, me voy, me voy en Martz, M-A-R-T-Z, algo así, o M-A-T-R-Z, ah, creo que sí, M-A-R-T-Z, y este, antes me iba yo en el Greyhound, pero, eh, como que su servicio no está tan chido, entonces, ya me empecé a ir con estos, y, pues, nunca me han fallado, hasta apenas, siempre son puntuales, y no está, ay, no, pues a ver, si no tarda, este, el plan de hoy, es, llegar a Nueva York, enseñarles, yo creo que me voy a ir en el tren, porque, ahorita, cuando llegue yo a las 7, bueno, porque llega el camión allá a Nueva York, 7 y media, entonces, no va a haber nadie allá en la casa, en la casa del tío, bueno, de mi tío, entonces, me voy en el tren, para que les enseñe yo ahí un poco, la ciudad, y, y, y nada más, sobres, y ahorita, nos vemos allá en Nueva York, bienvenidos, a la ciudad de Nueva York, donde el tráfico es, este, no parar, ya caminando, y, en, en coche, bueno, ahorita no se ve tanto tráfico, está tranquilo, pero, aquí hay días, que se llena esta cosa, y estos, bueno, ya que hay que correr, ay, no, andaba yo durmiendo en el camión, todavía me siento como, como menso, este, no vamos a ir, no vamos a ir para allá, nos tenemos que ir por acá, ah, no, por si, nos vamos a cruzar por acá, ah, para allá, hasta Times Square, y, para acá, hay que ir a agarrar el, el tren 6, porque, yo soy del Bronx, entonces, tengo que agarrar el, bueno, aquí voy a agarrar el tren 7, de ahí me voy a, me voy a cambiar al tren 6, como dos, tres paradas, y, de ahí, ya, este, el tren 6 me lleva directito hasta, hasta mi parada, entonces, pues, ahorita vemos que show, a ver, que les voy enseñando en el camino, pero, miro más, este, ve que le enseñé el, el clip anterior, que, iba yo, este, que el camión llegó hasta las 5, hasta casi las 5 de la mañana, pues, resulta, que, yo me equivoqué, me equivoqué, que, era las, la salida era a las, 3, a las 3.50, no era a las 4, entonces, ah, ahí me estuve esperando una hora, y cuando llegó el otro, bueno, cuando llegó el camión de las, de las, este, 5, yo le dije, oye, este, es que el camión de las 4, nunca llegó, y me dijo, no, no, es que aquí, el, el bus pasa 3.50, ve tu boleto, y dije, mira, aquí dice las 4, dice, no, es que tú lo, tú pagaste para el que, al que es el, al del Maw, porque hay dos paradas en Waxbury, uno, en un, en un como, ¿cómo se llama?, un centro comercial, y, nomás ahí se para, y ahí recoge gente también, y está en la, el que está en la terminal, entonces, escogí el que no era, y tuve este, me esperé ahí, lo bueno que no me dijo que no, no me podía subir, me dijo, ah, pues, no te preocupes ya, súbete en este, y no, no hay fallas, queda bueno, pues ahorita nos estamos viendo, sobres, realmente me quería parar un minuto, para, apreciar, esta ciudad, tan hermosa, quien sabe que tiene esta ciudad, que, no sé, sientes que tus sueños, tus sueños si se hacen realidad, no, no sé, no sé, siempre que llego aquí, es como, como algo que me motiva, vamos a seguir dándole, ya hasta llegué a la gran central, y, aquí como a media cuadra, estaba el tren 7, y ya aquí está mi, mi tren el 6, entonces ya para qué me, me voy a subir ahí, entonces, si le caminé, no, no fue mucho, fueron como, 6, 7 cuadras, más o menos, es que no encontraba yo el, la entrada al tren 7, entonces me seguí caminando, me seguí caminando, y, y ya no, nomás, hasta que llegué hasta acá, y, por aquí ya se ha levantado el tren 6, hasta aquí a la vuelta, a la derecha, bueno, esta es la gran central, aquí salen todos los camiones, camiones, también igual los, este, los trenes, que van, en ese tren también te puedes ir para el aeropuerto, y también, como, ¿dónde te lleva? ah, y aquí creo que le salen los, si no, estoy equivocado, de aquí salen los, los Amtrak, que son, trenes que te llevan a, pues a todas las, la, a todos los estados, a todos los estados, mira, aquí está el tren 6, entonces, vamos a darle, vamos a subirnos, al tren 6, y vámonos para el Bronx, sobres, y bueno, acá, hay que llenar nuestro Metrocart, para que pasemos ahí, bueno, podemos pagar con el teléfono, ahorita lo voy a pagar mejor con el reloj, para de volada, ya, así de fácil, el tren 6 está por acá, bueno, ahorita nos vemos, en el Bronx, porque ahorita ni se va a escuchar nada, pues ya estamos en, esperando el tren, en teoría deberíamos de irnos en esta, que es el Expressway, que es mucho más rápida, que salta paradas, pero yo creo que no vamos a ir local, porque ya tardó, para pasar el Expressway, y hasta pasaron dos locales, y ni van llenas, entonces, pues yo creo que me voy a ir local, a ver si no, si no tarda, chequense esto, muy raro a la vez, pasa, pero está vacío el tren, obviamente de noche si, verdad, pero, está súper vacío, y son las, ay, no tengo pila, las 9 de la mañana, bueno, se va a ver, así está chido, luego de cuando uno pasa, las 3, las 4, uno no puede ni respirar, hablando de respirar, no sé por qué respiré hace un rato, si el aire hace un rato, este, hace unos días estaba contaminado, pero bueno, ya, ya hay que se metan unos, unos químicos a mis pulmones, bueno, pues bienvenidos al Bronx, bueno, el Bronx, en teoría empezó desde allá atrás, pero, pero bueno, aquí se ve bonito, pues ya llegamos a nuestra parada, con razón no había nada de gente, estaba yo en el, casi en el último vagón, con razón me agarró de extraño, que no había nadie, ay caray, pero bueno, pero vaya, ya mero llegamos, ya mero llegamos, que show, que show, este, ya casi estoy aquí llegando a la casa de mi tío, ahí voy a poner esto acá, a lo mejor no me van a escuchar tanto, porque, se escucha mucho aire, pero, así es esta ciudad, bien ruidosa, ah, nada más me quería parar aquí, porque, les quiero enseñar, en donde, en donde siempre me paraba yo a ver los camiones, en este lugarcito, siempre me paraba yo a, ay, voy a agarrar más para acá, este, siempre me paraba yo a ver los camiones, y no sé si, no sé si desde entonces ya me gustaban, o, a lo mejor y si verdad, pero no, no sabré decirles que show, es, es algo bonito, pasar de estar, aquí donde estoy ahorita, a luego, manejar y pasar por allá, entonces, no sé, uno se pone, muy, nostálgico, o, sentimental, más bien dicho, pero bueno, este, tardé porque me compré, este, unos tamales para mis primos, que están ahí en la casa, y me compré un champurrado, pero me voy a chingar el champurrado de una vez, porque ya sabes, mi mamá siempre me ha dicho, que si no vas a convidar, que no enseñes, entonces, este, y aparte encontré un amigo ahí, un saludo para mi amigo Steven, que ya sabe, que somos, como carnales, ya no somos ni amigos, somos como carnales, aunque hablamos poco, pero, siempre estamos ahí, al tiro con los dos, ah, miren, también me voy a cortar mi cabello ahorita, entonces, véanlo bien, y ahorita que me vean, va a ser con un corte más fresco, sobre, nos estamos viendo, que show, que show, ya, como ven, el cortecito, está bueno o no está bueno, este, nada, ahorita vamos a, que vamos a hacer ahorita, no sé, más seguro que, voy a Hunts Point, porque, tengo unas cosas legales, que tengo que arreglar, y, y, mi primo llega como a las 5, y de ahí, a ver qué hacemos, más seguro que nos vamos a quedar en la casa, porque, no vamos a, bueno, ando cansadón, y a mañana, mañana, está lo bueno, este, pues nada, nomás que ya enseñé el corte, les gusta, no les gusta, a ver, ahí dejen los comentarios, este, nos estamos viendo al ratito, sobres, muy buenos días, muy buenos días, este, espero que estén listos para volar, porque nos vamos para México, sobres, que show, que show, este, apuradamente llegamos, no hay una chance, ya están, este, abordando, ay, perdón, esa, eso, este, movidita de cámara, me vine a sentar, porque, había un chingo de tráfico, no, no sé qué pasó, había dos carriles, ahí, ya ni siquiera sé, aparte, yo venía medio durmiendo, pero tardé, salí de ahí, de mi casa, como a las 5, a las 5 de la mañana, y, llegué al aeropuerto, hasta las 6, 11, entonces estaba, estaba horrible, y todavía, documentar la maleta, tardé como otra media hora, y te voy a pasar toda la aduana, y, son las 7, 10, entonces, apenas, apenas están abordando, pero, hasta vengo sudando, pero bueno, nos vemos allá en México, sobres. nos vemos en el próximo video, en el próximo video, Pues nada, bienvenidos a la ciudad de México Bueno, más bien el aeropuerto Eh, no está tanto Sí le hace falta Unas cositas, pero Ahí se va Voy a cambiar mi Mis dolarucos acá de volada Está bien barato, 17 baros Ah, ahorita a ver Qué show Quién sabe por qué, pero sentí el viaje bien largo Hasta, mira, quedé despeinado y todo Ah No sé, como que me encamorré en el avión A lo mejor porque estoy acostumbrado A viajar de tarde, noche Ay no, ay La bolsa se cayó Bueno, ahí va Bueno, lo que hay que hacer es agarrar un camión de acá Porque como ya saben Soy de Puebla, entonces Tengo que entrar ahí Y comprar mi boleto Quién sabe a A qué horas Salga el próximo Pero Vamos a ver qué show Nos vemos allá en Puebla Sobres ¡Suscríbete! 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 Les voy a contar una historia rápidamente El volcán que ven de este lado Se llama Popocatepec Y la montaña que ven de este lado Se llama Estachiguel Cuenta la leyenda Que Popocatepec era un joven guerrero Y Estachiguel era una bella princesa Y que eran enamorados Un día Popocatepec se tiene que ir a una batalla muy importante Entonces él decide pedirle la mano de la princesa Estachiguel Su padre le dice que sí Pero con una condición Que regrese sano y a salvo de la guerra Para que así puedan hacer una festividad Al día siguiente Popocatepec parte hacia la batalla Y no se sabe nada de él Un día llega un pretendiente de Estachiguel Y le dice a la princesa Que Popocatepec ha muerto en batalla Estachiguel cae en depresión Y muere de tristeza Al poco tiempo llega Popocatepec Y le dicen a él Que su amada haya muerto Entonces lo que él decide hacer Es encontrar el alto de un cerro Y construir un altar Él construye el altar Regresa por su amada La carga La cuesta en el altar que le construyó Y él se arrodilla Le agarra su mano Para velarla toda la vida Entonces bueno Y de ese entonces jamás se han separado Pasa el tiempo Les cae nieve Y pues ya Y en eso se convierte Como hoy se llama Depolcampo Popocatepec Y la montaña Estachiguel De la mujer dormida Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y más que nada Espero que les haya entretenido Gracias por acompañarme De regreso a mi casa Por fin Aquí estoy con la patrona Que no quiere salir Pero bueno Este Nada ¿Qué les parece mi país? El país de las maravillas ¿Sí o no? Y más que nada ¿Qué piensan de mi ciudad? Puebla Y una vez le doy aquí Un poco De lo que se ve Pero bueno Este Ya saben Yo soy David Y nos vemos en el próximo video Sobres